Música CEGIN vive hoy un día muy especial con la visita del seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque acompañado de nuestro paisano Javier Miñano y otros miembros de la Federación Española de Fútbol donde tuvo palabras de elogio hacia nuestro pueblo y hacia el preparador físico. Sí, hemos estado, hombre, es el pueblo de Javier Miñano, nuestro preparador físico y sabéis que hemos venido ya en otro contacto en otro contacto que tuvimos con chavales también, verdad, sí, sí, con chavales de aquí de CEGIN pasamos aquí un par de días, ¿no? Bueno, pues un sitio familiar para nosotros. Él es un hombre universitario, preparado, que tiene una gran formación y que la aplica en donde hemos estado. Son ya, me parece que llevamos juntos aproximadamente unos 18, casi 20 años de magnífica relación en lo personal y en lo profesional y lo que cualquiera en el desarrollo de su cargo lo que hace falta es rodearse de gente preparada y en ese sentido Javier lo es y estamos encantados y hasta que duremos. El seleccionador ha asistido a un encuentro escolar celebrado en la sala Camelot donde casi 800 niños han podido escucharle y hacerle preguntas. El acto que vamos a tener ahora de compartir con los chavales de CEGIN nuestra experiencia en Sudáfrica, pues claro que es una responsabilidad no son cosas paralelas, absolutamente paralelas aquellos que tenemos sentido de la responsabilidad, pues desde cualquier partido que juguemos amistoso oficial, lo tenemos y sufrimos y padecemos lo que es la responsabilidad, pero bueno, creo que estamos preparados para todo. Un orgullo, un orgullo muy grande, siempre en estos casos se suele decir que uno no se lo merece, pero es verdad. Yo creo que ha superado todas las muestras de cariño que desde que vine me hicisteis el recibimiento aquí en CEGIN no esperaba, no esperaba un poco la respuesta, tanto de las autoridades, del alcalde, de todos los concejales como del propio CEGINERO, esas muestras de cariño. Muchísimo menos llegar a tener ese detalle tan grande que he visto un poco en el semblante de mis padres de mis familiares que viven aquí, esa sensación de orgullo, la verdad es que me llena de orgullo y de beneplácito también, claro. Además de este, el motivo de la visita ha sido la inauguración del remodelado complejo deportivo al marjal Javier Miñado Espín. Pero es una alegría para todos nosotros, pues hombre, que un pueblo como CEGIN, que él al fin y al cabo ha estado en Madrid trabajando aunque su familia está afincada aquí y que no sabéis cómo defiende a CEGIN, es que no lo sabéis, claro. Si lo supierais, os darías cuenta que no es que se lo merezca, es que para él hoy es un día eternamente feliz, feliz para él, de que pueda llevar su nombre y yo creo que hay más para sus padres, que es una gente estupenda y que sus padres van a sentir el orgullo de un hijo, que el pueblo le ponga su nombre a un campo, eso yo creo que es un día inmensamente feliz para él y su familia. ¡Gracias!